¿Tambuelos los tamales? ¿Tambuelos los tamales? ¡Bien rico! ¡Ya se los comió! ¡Ahhh! ¡Está caliente! ¡Vas que quema vos! ¡Ay sí! ¡Está muy demasiado caliente! ¿Ya le vas a ir la lengua? ¡Ah no! ¿Ya te imaginás cuando estás en el entero? ¿Vos allí? ¿Fuera? Luego yo me voy a ir la lengua. ¡Está seguro! Comételos pues quiero ver. Vaya como no le gustan los tamales hay que ver que se los coma todos ya. Con los unos te puedo comer. ¡Dale pues! ¡Dame el otro! ¡Ay gracias! ¡Ay gracias! ¡Ay gracias! ¡Y ya en tu cara! ¿Qué? 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 ¿Y el volado? ¡Ay me quemé! No puedo beber café. No puedo beber café. No puedo beber café. No puedo beber café. No puede arrolar. Espérate que le vamos a poner este volado aquí. Pero vamos a poner corte. ¿Dónde está el café? Es que el café está caliente. ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está el tomate? ¿Dónde está el tomate? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me juntó la tija! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Está bueno un tamal? Sí. Ya le dieron otro. ¿Ah? ¿Ya le dieron otro tamal? Este... ¿Sabes quién va a contar su historia? ¡Ay no! 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 Espérate, espérate. ¡Ay no! cuando yo estaba chiquito ¿de qué vas a contar? ¿del tamal o de qué? del tamal cuando yo estaba chiquito casi no comía tamal cállate yo todavía estoy con mejor en mi historia bueno como nosotros siempre nos hemos creado humildes no teníamos ni para comer un tamalito y por eso ahora me estoy dando gusto y eso es todo ¿qué es la historia? ¿qué es la historia? ¿qué es la historia? te dieron cara de llorar te dieron cara de llorar esa historia es muy la que va a contar el tamalito es una historia que igual que contaste al tamal yo cuando estaba más pequeño voy a decir como estoy ¿más pequeño? más pequeño bueno para que te lo levantaba de madrugada y uno que no quería ir hermano vamos a desmontar de día para comer uno que era uno o dos tamales y después fue de madrugada y uno con brillo no me le dije mamá yo yo no quiero ir y así siempre te levantaba y vamos lo que uno no quería y hasta ahí terminó y yo historia mira cuando ya estaban los tamales ahí le daba puesto uno más y lo compraba nada más ahí tenía hasta con cinco tamales quedaba uno más y si no te levantaba así lo hacía a ti sí 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 igual Ángela igual tú yo ¿qué es usted? ¿de qué voz? yo creo que la compañera Ángela sabe que es la agricultura como se como es el tamalito el tamalito ¿cómo es el tamalito? ¿cómo es el tamalito? ¿el tamalito? ¿el tamalito? ¿el tamalito? imagínate yo no tengo nada que decir de eso siempre me ha gustado comer siempre he comido pero antes no había molino obviamente uno lo hacía de molino de mano o en la piedra allá se hacían bien ricos los tamales porque en la mañana así bien ricos se hacían como hace frío sí sí y solo eso vos nada vas a tener que contar del tamal del tamal no me hacía nada oye ya creen que debo comer tamal mamá te digo yo mamá ¿y vos qué vas a decir? vos dediques hasta ahora como estoy en cuna de plazas de oro porque no me han comprado todo lo que yo quiero ay sí mire Ginita ah pues el tamal no te gusta prácticamente ¿por qué? tan bueno que es porque la tortilla te gusta y casi es ni la tortilla me gusta y por qué te comes tortilla porque tiene que comer porque me la obliga por eso está así el cuerpecito allá está contando el billullo vaya enorme del tamal del tamal tenemos mucho que contar como mi hijo dice que se está criando en cuna de oro de plata de plata de plata porque de oro no le he comprado todo no le he comprado todo hola si tal vez si tal vez este se está criando así porque en el tema cuando yo estaba pequeña pequeña primero íbamos a sembrar la milpa el maíz prepara el maíz con mi papá para ir a sembrar de ahí va a hacer una buena tamaleada que al final nos damos gusto ya después de toda temporada de trabajar se da gusto uno trabajando y comiendo pero mi hijo eso no sabe él como este otro pueblo él es de otra ciudad es la misma generación es la misma generación pero oye que hay que enseñarle a los hijos que sepan trabajar y valorarse por ellos mismos por trabajar para lo que estamos estudiando con el COVID debe estar estudiando en la casa que no ni vas a pasar ni pasaste yo sé mucho el matrimayaje los comió a mí esto del campo me gusta yo cuando estaba chiquita tengo un montón de historias de mi papá oye como dice Lenny nosotros íbamos con mi papá siempre tenía chaguites ahí nos íbamos nosotros hasta las 11 salíamos con mi mamá cuete ya un mortero como dice coyote ajá o los coyotes este y siempre la 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 las boladas ya para hacer tamales, lo que hacíamos viviendo cuando íbamos a la familia hacer allá en el río, como el terreno quedaba frente al río, y nos quedábamos allí, hacíamos tamales. Nada que ver que comíamos en estos platos, nada que ver. Nosotros siempre comíamos así de, allá en una pieza, y así se ponía el tamal. Nada que ver estos platos despechables, así se comía antes. Nada que ver estos vasos despechables. Oye Levi, así se comía antes. Sí, sí, antes. Hoy como ya estamos en otras generaciones, no les enseñamos a nuestros hijos que coman así como antes. Así, aquí le ponía un poquito de crema, y ahí comíamos ahí en el río, hacer todo un montón de tamales. Y siempre como nosotros no usamos tenedores, solo usamos los dos dedos para comer. ¿Ve? Los dedos así. Como salvadoreños que somos. Ahí comételo ya. Ahí comételo ya. Ahí comételo ya. Hoy le voy a comer tamal, que no era mío, pero me lo vi. Ah, pero esto es de colaborar por darme, ¿eh? ¿Otro quiere más? Quiero más. ¿Tan buenos, ah? Tan buenos los tamales. Yo casi fritos y me gustan. Fritos con crema. Ah, Jonathan y vos, el que has trabajado en la agricultura. Desde pequeño y más pequeño que el tucio de trabajo y yo. ¡Venga! 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 ¡Algo más! ¡Venga! 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 Pero yo dije que no tiene nada que contarle la historia del tamales. ¿Por qué ella ha trabajado? ¿Y por qué digo que no tiene? Porque a veces no me lo comía, no me gustaba. Y bueno. Pero siempre trabajaba con mi papá. Y acá, pero... Pero siempre trabajaba. Vas a decir que en el día cuando lo íbamos a hacer tamales, vas a decir que nunca comía. Pues no comía así en la cama de realidad. Sí. Pero comía así. ¡Vivi! Me veía todo el día. Tiempo al 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 día. Gracias.